Este video lo vamos a iniciar con el ámbito local, y cuando digo local me refiero a la selección mexicana y a las super vacaciones de su entrenador, el señor Tata Martino. Hace un par de días se filtró una imagen de Martino en Argentina en un partido de New Solvois, teniendo una plática muy amena con el entrenador de Argentina, Lionel Scaloni, y varios periodistas del medio mexicano mostraron su molestia ante esto. Cristian Martinole dice, por él, que lo echen de la selección. David Medrano Mora dice, con razón, el Tata Martino no convoca futbolista del Atlas, prefiere andar en Argentina que ver jugadores en el arranque de la Liga MX. Álvaro Morales expone un tuit tipo chiste, tipo parodia, pero muy apegada a la realidad. El Tito Villa, siendo argentino, también mostró su enojo diciendo que es una falta de respeto al país y a los futbolistas, y dice que le vale madre si la federación le dio permiso o no. Javier Alarcón pregunta, ¿qué hace allá Martino? Y que esa imagen debe ser decepcionante para los jugadores locales que se esfuerzan para buscar un lugar en el Mundial de Qatar. El siempre polémico, el siempre traidor y ridículo André Marín dice que al Tata le vale gorro lo que está pasando con la selección. Es un irresponsable al no ver la Liga MX. Y en la cuenta en Twitter de los New Solvois publica lo siguiente, del lado correcto, lo cual es una frase que fácil se puede malinterpretar a lo que Josué Campos responde, mira que cabrón, debería estar acá, ojalá no lo dejen volver a este güey. ¿Y qué es lo que piensa el aficionado mexicano? Desde un principio jamás le interesó la selección, vino y firmó por el dinero, eso muchos lo saben. Ya tiene sus becados, ¿cuál es la sorpresa que no les importe ver los partidos de la Liga Local? Todos sabemos cómo se maneja la mafia en el fútbol mexicano. Gracias directivos por permitir que este sujeto esté terminando con el fútbol mexicano. Gracias, gracias. Ojalá y la federación haga algo y de un golpe de autoridad porque esto es una gran falta de respeto. Él ya tiene la lista, somos nosotros los que queremos hacer drama. La lista tiene dos años hecha en un 80%. Y así fueron muchos, pero muchos mensajes, muchos comentarios en contra del Tata, en contra de cómo ha hecho las cosas con el Tri. ¿Y ustedes cómo lo ven? Como traición, sin ética profesional, algo normal, ya nos sorprende. Bien, yo les diré lo que pienso y no con ello digo que todos tienen que pensar igual. Recién de la llegada del Tata a la selección mexicana creo que vimos cosas buenas, tanto en el accionar del Tri como en la persona de Martinos, siendo siempre frontal y sincero con la prensa. Se viene la pandemia y con ella la lesión de Jiménez, el maldito cambio de uniforme a un negro con rosa, para mí el peor de todos, además de que vienen un chingo de partidos con derrota con esos colores y el ojito malo del Tata. Ahí todo se vino abajo, ¿no? Con malos resultados, una ruptura del argentino con la prensa de afición y su ojito seguía más malo. Y con tantas derrotas encima y con la calificación a Qatar en duda, todo México pedíamos la renuncia o el despido de Martino y fue cuando nos dimos cuenta todos de algo. No importaba cómo estuviera el Tri, cuántas derrotas más en contra de Estados Unidos iban a venir, parecía que el puesto del Tata estaba más seguro que nunca. Y ahí todos supimos que no iba a dejar al Tri hasta después del Mundial, después de que hagamos el peor Mundial después de mucho tiempo. Ojalá, ojalá me cae en el océano, pero todo apunta que no. El caso, morros, es que nos toca aguantar al Tata y a sus novias de la selección, que son muchas, por cierto, y tragarnos sus resultados pedorros que solo alimentan más el odio que nos tienen algunos países. Pero hay cosas, hay cosas que no debemos de callar y que nos tienen que escuchar. ¿Cómo carajos es posible que el señor diga que está de vacaciones en Argentina? ¿Pero vacaciones de qué? ¿Se cansa el señor convocando los mismos y perdiendo? ¿Se cansa el señor venir a México una vez al mes para estar dos días por ahí porque después se tiene que regresar a Argentina? ¿Se cansa el señor de no hacer nada? Mientras en la Liga Mexicana hay jugadores que merecen una convocatoria, que se parten la jeta en cada partido para demostrar que merece una oportunidad, el señor, el flamante entrenador de la selección mexicana, está de vacaciones, de no hacer nada y platicando con el enemigo deportivo. Estamos, señores, ante la peor federación que se ha tenido en muchos años, que solo buscan más patrocinios y más partidos moleros en Estados Unidos y quizás uno de los peores entrenadores que haya tenido la selección mexicana. Que no le importa su liga, que no le importan los jugadores, al señor Don Vacaciones solo le interesa aliviarse de su ojito malo. En fin. Y en otras noticias, la prensa tica esta vez toda, eh, toda, nada que la promedio, no chicas malo, toda, toda la prensa tica se volvió loca con la contratación de su jugador Brandon Aguilera al Nottingham de Inglaterra. Ni cuando habían calificado al Mundial, se vieron tantas publicaciones resaltando algo así, que era algo histórico, ¿no? Esa venta al fútbol inglés. Y es más, es más, ¿no me creen? Véanlo para ustedes mismos. Es oficial, señores, nuestro fútbol vuelve poco a poco. El Eterno Navas en el PSG, el regular Gamboa al Beckham, que no sé qué chingado se pronuncia, pero ya dije Beckham. Calvo a Turquía, Aguilera a Inglaterra y Ugalde al Trenta. Los legionarios en grandes ligas. ¡Qué verbo, güey! ¡Qué verbo! Miren, solamente Gamboa es el que juega en una de las llamadas grandes ligas y juega en un equipo chiquitito. Aguilera todavía no debuta. De hecho, creo que lo prestaron como seis meses, ¿no? A otro equipo por ahí de Costa Rica. Prosigo con las publicaciones. La sonrisa del nuevo tipo en Premier League. El Nottingham Forest, nuevo club de Brandon Aguilera, es uno de los ocho equipos que han ganado de Europa Champions League en años consecutivos, en el 79 y 80. Día histórico para Costa Rica. Se viene el último torneo de Brandon Aguilera en el fútbol nacional. Oficial, bienvenido a Nottingham Forest, Brandon Aguilera. El mediocampista Brandon Aguilera dejó de ser ficha del Alajualense. Big baby. Costarricenses en el fútbol de Inglaterra. Bueno, aquí está mal, güey, porque aquí se repite Wanchop tres veces y Brian Oviedo dos veces. Entonces, no vale tanto. Pero bien, ¿cuáles fueron los ticos comentarios? Adiós al histórico Forest con más historia que el Manchester City y el PSI Hunters. Un sueño, un histórico campeón de Champions que regresa a la máxima categoría y un tico en él. Él, quiero una Chema. No sé qué sea Chema. Que esta sea la puerta de entrada y luego lo veamos en un Liverpool. Una muy buena noticia llegó a un equipo más grande que el City, Arsenal o Tottenham, que no han llegado ni a oler la Champions, mientras el Nottingham tiene dos campeonatos de Europa. ¡Viva Nottingham Forest! Soy del Nottingham desde que el humilde lo hizo más grande todavía. Único tico actualmente en un equipo campeón de Champions. Nottingham Forest, mi equipo desde que tenía 18 años. Ese chamaco es capaz de dejarnos campeón. Cuando crees que Costa Rica no tiene cambio generacional y ya tiene varios jugadores jóvenes en Europa y MLS. La Liga Tica demostrando por qué es la mejor liga. La única que exporta a Liga Stop. Y por último, Morro, le dejo la imagen y dejo la cuenta porque es fake, ¿no? Y siempre está, este güey siempre está comentando tonterías, inclusive se llegó a burlar fuertemente con lo sucedido en Querétaro, con imágenes ahí, las cuales Facebook inmediatamente se las tumbó. Pero aquí se las dejo, a este inadaptado, que por cierto, por cierto, ya andamos rastreando su cuenta. ¿Qué es lo que sucede cuando yo rastreo ese tipo de cuentas? Me comunico con ellos primero. Se siguen comentando, voy a exponer de dónde vienen porque puedo sacar el nombre, dirección, todo, muchos datos personales. Muchos las terminan quitando, además la gran mayoría. Entonces ya estamos a nada de poder checar exactamente de dónde es esta cuenta. A ver, no entiendo qué tiene el tico promedio con la Champions. Como si cada tico que llegara a salir a Europa, o sea, le hubiera ganado. Siempre están hablando la Champions esto, la Champions lo otro. Otra, ahora todos ya le van a Nokia y Hanford. Ya muchos eran aficionados desde hace años de que están morritos. Es más, ahora el PSG es malo, el Manchester City no existe. Pero si hubiera sido al revés, si este morro hubiera llegado al PSG o al City, ¿qué hubieran dicho? ¿Qué hubiera dicho el tico promedio? ¡Oh! Llega uno de los grandes cerca de ganar la Champions en una ocasión y que va a ganar mucha plata. Madre, pues. Perdón, perdón. Así habla la prensa catracha. Pero bueno, ya lo dije. A ver, en serio, ¿ya se les olvidó lo que hicieron con Ugalde? ¿Neta? O sea, la prensa del aficionado lo tronaron, lo hicieron pedazos mentalmente. Lo pusieron como un dios, como el sucesor de Navas. ¿Y qué pasó? ¡Pum! Él se las creyó. Y puso sus condiciones para ir a la selección. O sea, un morrito pedorro ve poner sus propias condiciones para representar a su país. En pocas palabras, le dio la espalda a aquellos que lo alababan. A este morro Aguilera no lo he visto jugar. Y no salgan ticos promedios con que la humildad, porque neta, me hartan con esa madre. Es que Navas es bien humilde, que Dios lo proteja. Es que la humildad de Gamboa, es que la humildad de Ruiz, es que la humildad de Campbell. Sean humildes y dejen de decir que son humildes. Así es fácil. Decía que no lo he visto jugar y de verdad al Chile le deseo lo mejor, que le vaya bien, que triunfe, que las cosas las haga pensando en él y después en su familia. Y no en su prensa y aficionados, ya que solamente ellos quieren buscar un nuevo santo a quien rezarle. Muy bien, morros, pues aquí vamos con el video de hoy. Espero que les haya gustado. Con el tema del Tata, quiero disculparme con muchos suscriptores, muchos compas ahí de los grupos de WhatsApp, que en algún momento me llegué a agarrar y que defendí al Tata. Disculpen, no lo vuelvo a hacer, ustedes tienen la razón y yo no. Así de fácil, así de sencillo y como decimos para acá, así de pelada. Y con el tema del morrillo este de Brandon Aguilera, pues como lo dije, lo digo en serio, ojalá le vaya bien, ojalá su prensa no lo traine. Lo mismo pasó con Ugalde y ya ven todo lo que sucedió. Yo lo anticipé seis meses antes, más o menos, y monda, después hasta los mismos ticos me estaban escribiendo a mí, pues que todo lo que yo había dicho que iba a pasar, había pasado. Entonces, esperemos, este morrillo creo que está más morro que Ugalde, cuando Ugalde llegó al tuente. Así que, se le decía lo mejor, yo siempre lo he dicho, el jugador tico no tiene la culpa de tener la prensa de aficionados ticos alrededor de ellos. Muy bien, ok. Entonces, ya saben, aquí está mi Instagram para que me sigan y nos manden sus temas, publicaciones, comentarios. Vamos a platicar, güey, aquí vamos a sacar las curas por ahí. Y si el video les gustó, no olviden suscribirse, darle like y compartir. En la descripción vamos a estar dejando el enlace de mi otro canal. Dicho esto, vamos a pelar gallo. ¡A remorros, pues! ¡Gracias!